Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, a ver si podemos sacar aquí a la niña Shushi Shushi, besito para nuestra gente, ahí está la Shushi, fuego, fuego, Shushi, llamo a los bomberos Esa es la niña, la niña preciosa de esta casa Bueno, llegué a las cinco y pico de Nueva York hoy, era mañana Mientras llegué a casa eran como las siete de la mañana Me acosté como a las nueve, me levanté a las tres porque quería ver el juego de Estados Unidos contra Suecia y fue victoria para el equipo de Estados Unidos, 2 a 0, tremendo partido Vamos a hablarte sobre algo que de momento me dio tristeza Nikki Bella estaba en el show muy famoso de Estados Unidos de Jimmy Fallon y cuando se le preguntó sobre regresar a luchar con la WWE ella dijo que quería regresar con la WWE, pero que de momento recibió devastadoras noticias y es que donde fue operada en el cuello encontraron que tenía discos herniados y si eso es devastador, también le encontraron en otro examen, un MRI que le llaman otro examen que tenía un quiste en el cerebro y tanto la rubia como yo nunca habíamos escuchado de un quiste en el cerebro y entonces pues averiguamos y es la formación de un saco en el área del cerebro con un líquido y ese líquido puede ser líquido natural protectivo del cuerpo, pero también puede ser sangre o puede ser pus también así que devastadoras noticias para Nikki no podrá volver a los cuadriláteros de lucha libre, especialmente de WWE pero aquí lo más importante es su salud, que esa parte del quiste pueda ser resuelto que no sea algo que le ocasione más problemas con su salud y más en un lugar delicado como el cerebro, nuestras oraciones para Nikki en cuanto a la lucha, pues miren, para que se arriesgue y vuelva al ring y pueda costarle estar en una silla de ruedas o algo peor todavía es mejor tomar las precauciones, es situaciones que uno no debe jugar con ellas y el luchador o la luchadora siempre quiere volver al ring pero uno tiene que entender que ya hay veces donde no, no se puede así que seguiremos informando, un tangana para todos ustedes ya ustedes saben, 15 de septiembre, AAA en el Madison Square Garden octubre 13, Invading LA, se escuchará un tangana en los dos lugares y estaremos dando fecha pronto de nuestro evento Lucha Canquest 5 en Orlando y tan pronto nuestro promotor Erwin Vázquez Ortega Cobrita regrese te vamos a dar información del Super Show la continuación de Misteriomanía en Puerto Rico va a ser brutal, va a ser comentario tremendo ustedes saben como hago las producciones pensando en ustedes siempre un atangana y por poquito y tan pronto y tan pronto